En la tarde de este sábado, la policía detuvo en Quilmes Oeste a un matrimonio que se dedicaba al cultivo, elaboración y venta de marihuana. Esto ocurrió en el domicilio ubicado sobre Joaquín B. González al 4100 en Quilmes Oeste, donde allí fueron apresados un hombre de 30 años de edad, identificado como Matías Furingo, más conocido como El Jardinero. También cayó su esposa de 38 años, la abogada Luciana Gisela D'Angelo, quien trabaja en la Fiscalía Nº 7 de Florencio Varela. Este es el momento en el que el Grupo Halcón ingresa a la vivienda para poder allanarla. Además del Grupo Halcón, también participó del operativo personal del Descuadrón Cadavallería de Florencio Varela y efectivos de la Departamental de Quilmes. Esto fue gracias a una investigación realizada por personal de la Superintendencia de Drogas Ilícitas, en donde se determinó de que este matrimonio vendía drogas en la zona y el jardinero poseía clientes en Quilmes Centro y Bernal por sus trabajos de jardinería. También ofrecía selectivamente drogas ilícitas a clientes que ingresaban al interior de su domicilio, debido a que poseían cámaras de seguridad a través de las cuales veían cuando llegaban los clientes y los hacían pasar al interior de la casa, evitando de esta manera poner en evidencia a los compradores. Este sujeto también tenía antecedentes por venta de drogas y estuvo preso en una comisaría de Mar del Plata. Volviendo a esta situación, poseían un moderno sistema de lámparas que utilizaban en la germinación, mantenimiento y cultivo de la marihuana. Incluso llegaron a utilizar a modo de mesa el cambiador bebé de su hijo menor de edad de 4 años para realizar pesaje y fraccionamiento del cannabis. Eran fanáticos del químico suizo Albert Kaufman, quien descubrió el LSD. En el living de su casa tenían un cuadro pintado en referencia a un viaje en bicicleta. Incluso el jardinero realizó una publicación en Facebook acerca de ese viaje bajo el título La celebración del Día de la Bicicleta cada 19 de abril no es lo que parece. Al momento de la detención, los efectivos secuestraron casi 20 kilos de flores de marihuana distribuidos en frascos de vidrio, además de semillas de esa sustancia, una pequeña cantidad de cocaína y pastillas micro punto con envoltorio con MDA droga alucinógena, 15 frascos con vestigios de marihuana, pastillas de LSD varias y de éxtasis. Además secuestraron dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares. Los vecinos del lugar sabían de la actividad ilegal. Además la conocían como la abogada que asesoraba a los vecinos con temas legales y sabían de su actividad en el Poder Judicial de Quilmes. El padre del imputado también era jardinero y le transmitió a su hijo las enseñanzas de la profesión de la jardinería, no de las drogas. Motivo por el cual este sujeto quedará detenido un buen tiempo, pero en cuanto a la abogada se le evalúa judicialmente algún beneficio excarcelatorio ya que está en la etapa de lactancia para su bebé de 4 meses.